Este es lo que nos ha mandado un instructivo de la federación para que no haga concesionamiento y también hacerse respetar los puntos de parada. Este no es punto de parada solo para que van a descongestionar, porque a veces es el punto donde más a otros vienen y a veces creo que ya se creen como punto de parada y nosotros no queremos eso para despejar para que más rápido y también hacerse respetar los pasajes unos 50, nada más. Y como le digo, esa parte es más concesionamiento que hace en las mañanas y también nosotros en esa parte con la alcaldía, así mutuamente en cooperación de ambos, estamos así, ¿cómo le puedo decir? Un poquito ayudando entre nosotros con la alcaldía, pero eso sí para ser otra medalla, para eso estamos saliendo hacia el guardia sindical. Los novenos instructivos de la alcaldía, esos cobros que están cobrando más de unos 50, como ha fijado la alcaldía que pasajes unos 50, tiene que respetarse eso, porque infringe a alguien que está cobrando más, que denuncie porque ha salido un número de celular para denunciar, como también a nosotros nos afecta, la primera infracción es 50 bolivianos, segunda vez 100 lucas, y tercera infracción es suspensión de tarjeta de operación o al sindicato, ¿no ve? en ese se ha quedado con la federación, con la alcaldía, ¿no? Y para que no pase eso, estamos nosotros así controlando, cada día estamos saliendo de ese guardia sindical, ¿no? El guardia sindical se está haciendo turno mañana, turno tarde y turno noche, nos estamos designando los sindicatos, que operamos todos los sectores, o de cualquier lado, ¿no? Para que no haya trameaje, y igualmente de noche mismo se va a venir a controlar, los del sindicato, van a venir así para supervisar, que no esté cobrando más trameaje, o esté cobrando más, ¿no? ¿Muchas personas anunciaban que no esté cobrando dos bolivianos, ¿se descarta de esta posibilidad? No, claro, sí descartamos, porque antes sí cobramos, yo también he escuchado, pero, y como le comento, desde que ha salido ese instructivo, ya es prohibido cobrar dos pesos, ¿no? Y para eso hay sanciones, como le digo, hay sanciones, y de esa razón, tiene que respetarse, también, no todos cobran dos pesos, por uno pagamos todos los choferes, ¿no? Y ahorita la mayoría también está acatando eso, que pasa, es único que se respete, nada más, exactamente, y lo que sea firmado el acuerdo, nosotros vamos a respetar, ¿no? Lo que operamos en el sector, y a todos lados, sí o sí tienen que respetar, así por, como le digo, de noche a la mañana, no vamos a cortar el trameaje, pero así, saliendo con guardias sindicales, consolando, todas las cosas, sí, sí, vamos a lograr el trameaje, ya no tiene que existir el trameaje, y también la población, también, que nos dé un poquito de paciencia, nada más, ¿no? Eso también, ¿no? Le quiero especificar, no, levantamos, es que no, hasta el comió trabajo, yo levantamos, porque también, esas personas también nosotros vivimos, ¿no? Y la cosa es que hay personas que no levantan, denuncien, saquen fotos, nada más, pues así para también, en otra, uno, por ver, qué sancionarán a esas personas que no levantan, a las personas descapacitadas, a los estudiantes, que den sanción, pues, pero nosotros sí levantamos. ¿Y todos nos están con ese compromiso, de poder ayudarse, tanto usuarios, para que puedan tocar un servicio también, adecuado para los usuarios? Exactamente, ¿no? Ambos, como los usuarios, como nosotros, transportistas, también, entre nosotros, ayudarnos, ¿no? Y para, en el futuro, hacer bien las cosas, ¿no? Porque, como les digo, esa trama de ejercicios, se va a cortar, pero solo es un poquito de paciencia, nada más.